Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos diga Salomé Nunca te dé Chango, 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 chango Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro huevo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha en la verga No, 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 no No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue Y con ustedes, chelito de casa Y con ustedes, chelito de casa Vamos a ver que le pegue a la nena Que el alma, que el alma, que el alma Que el alma se me revienta No le pegue a la nena No, 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 no le pegue a mi negra No le pegue a la nena Porque el alma se me quita mi piedra No le pegue a la nena El chamba lo sabe Y tú también No le pegue a la nena 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 No le pegue a la nena